¿El capital político, el frente que tenía, el Frente Neuquino, está consolidado? Sí, 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 está muy consolidado. Nosotros hemos tenido reuniones en Chosmalá la semana pasada, organizando ya todas las zonas de norte. Ayer se hizo una reunión donde yo no participé, pero participaron todos los compañeros y coordinadores y referentes de la zona sur. También el día de ayer se juntó la mesa provincial del Frente en Capital, o sea que estamos trabajando en todo el territorio. Y el día 7 tenemos el primer encuentro grande del partido en la ciudad de Zapala. Así que bueno. ¿El 7 de abril? El 7 de abril, donde vamos a elegir las nuevas autoridades y además estamos fortaleciendo al espacio en el término del territorio de la zona centro. ¿Del partido es el Frente y la Participación o el Frente Neuquino? Es el Frente y Participación, está dentro del Frente Neuquino, pero tenemos una obligación por la normativa de elegir las autoridades. ¿La personería jurídica? Sí, sí, sí. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Usted va a continuar al Frente? No, la verdad que no sé todavía, no le hemos charlado.